El Día de los Indianos 2017 ya tiene cartel anunciador. El Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma ha presentado en la mañana de hoy el trabajo del joven Abian Lázaro Calero González, alumno de diseño de la Escuela de Arte Manolo Blanick, que será el imagen oficial del Día Grande del Carnaval Palmero, el próximo 27 de febrero, y con la que el autor pretende homenajear a la pareja formada por Pilar Rey y Antonio Abdo. La Espera es el título de esta obra, donde he querido plasmar varios símbolos de los indianos. En primer lugar vemos a dos personajes ataviados con la indumentaria indiana. Con él he querido hacer un reconocimiento, homenaje a dos figuras claves de esta fiesta, que han hecho de la parodia y el teatro parte de su vida. Por eso quiero realizar este pequeño reconocimiento a la pareja formada por Antonio Abdo y Pilar Rey. Según la explicación aportada por el propio autor, está inspirado en el estilo Art Deco, movimiento artístico característico del diseño europeo de los años 20 y 30, y que se identifica por la simplificación geométrica y el refinamiento estilizado y decorativo de la forma. Los tonos ocres, blancos, matizados y crudos hacen referencia a los ropajes de los indianos. La obra recoge además símbolos emblemáticos como son la fachada de El Salvador, la negra Tomasa o la música. La presentación del cartel ha contado con la presencia del alcalde de Santa Cruz de la Palma, Sergio Mato, la concejal de fiestas Virginia Espinosa, la directora de la Escuela de Arte Manolo Blanic, Laura Santana, la jefa del Departamento de Diseño Gráfico de la Escuela, Múnica Reverón y el propio doctor del cartel. El alcalde ha señalado que con la presentación del cartel, Santa Cruz de la Palma da el pistoletazo de salida para el próximo carnaval, una celebración que en cada edición concita mayor interés dentro y fuera de la isla, y ha felicitado a Vian Lázaro por una imagen que está llamada a difundir el carácter cada vez más universal de la nuestra fiesta. Agradecierte a Vian, que hayas dado tu arte, que hayas puesto tu arte, plasmado el arte, que seguramente tendrán todos, y sin lugar a dudas, pues que sepas que ella forma parte de la historia de esta ciudad, de esta fiesta, y que han tenido otros grandes artistas, y que te deseamos, igual que le deseo a todos los compañeros y compañeras tuyos, pues que con esta participación no pierdan la ilusión de que a través de la imagen, a través de, en este caso, de este cartel o de los carteles que hayan presentado, pueden transmitir mucho. Por su parte, Virginia Espinosa reiteró el agradecimiento a los alumnos de la Escuela Manolo Blanick, y valoró el trabajo de Vian Lázaro, que ofrece una visión diferente y destacada de lo que es el Día de los Indianos, en el que el protagonismo recae en la elegancia y la originalidad de la vestimenta, un aspecto que siempre se ha querido impulsar desde el Ayuntamiento, tanto en publicaciones como a través de la labor que se desarrolla en el Taller Municipal de Cultura. Hay que darle la oportunidad también a los jóvenes, que puede ser esto una lanzadera para ellos, ya que su nombre aparece en este cartel, desde aquí pues tenemos que poder impulsar este tipo de actuaciones, que tenemos una cantera enorme en esta gran escuela que es de Arte Manolo Blanick, en esta parte del ciclo superior de gráfica publicitaria. ¡Gracias!